buenos días qué tal cómo va eso bueno hoy estoy reflexiva y es que llevo una semana o dos semanas en las que no hago un on the road y lo echáis de menos y eso me gusta porque eso quiere decir que es una sección que os gusta vale así que por supuesto no la iba a dejar de lado pero sí que es cierto que a mí me gusta grabar cuando tengo algo que contar y aunque yo en un momento dijera que pretendía hacerlo a diario porque últimamente sí que a diario tenía ideas y cosas que quería compartir con vosotros ha habido momentos en los que no me ha apetecido no ha habido ningún tema relevante entonces hablar por hablar creo que es absurdo haceros perderos el tiempo a vosotros y hacérmelo perder a mí pudiendo hacer otras cosas es una tontería entonces pues ya estoy aquí hoy sí tengo cosas que contar bueno más que cosas que contar un tema para reflexionar y es que el otro día leí que bueno leí un artículo en el que esa persona que escribía decía que su padre antes de morir le había dicho que antes de llegar a lograr la gloria por así decirlo tienes que estar en la mierda o sea un poco más lírico no 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 tan heavy pero sí antes de pasar por el momento bueno antes de llegar a los buenos momentos tienes que pasar por muy malos momentos y es verdad y os voy a contar en qué momento yo me he sentido así en la mierda y que eso me ha llevado a estar genial y os lo digo porque probablemente alguna de vosotros ahora mismo esté en ese momento de estar en la mierda y de no puedo estar peor y de qué vida más injusta y de por qué a mí y después te das cuenta de que oye estoy mejor que nunca no y todo ha sido gracias a eso a que he estado ahí sí hombre vamos a obviar casos como por ejemplo la muerte de un familiar eso lógicamente nunca nos va a llevar a estar mejor pero eso hay que vivirlo hay que soportarlo y hay que pues simplemente aceptarlo porque al final todos vamos a acabar igual eso no es una cosa que te haya tocado a ti porque eres no sé porque es más injusto o no es que al final nos va a tocar a todos de diferentes formas sí que es cierto y a mucha gente quizá mucho más joven que a otros pero al final eso no podemos no podemos controlarlo y eso tampoco nos puede hacer llevar a ningún sitio positivo ni negativo simplemente está ahí y tenemos que aceptarlo poco a poco y y con mucha paciencia y por lo mejor de la sonrisa al fin y al cabo pero bueno vamos a temas prácticos temas que normalmente se dan más en el día a día como por ejemplo el tema del trabajo por ejemplo a mí me ha pasado me ha pasado dos veces dos veces la primera yo estaba trabajando en una panadería y sí que es cierto que en un principio yo estaba contenta porque había conseguido un trabajo pero luego con el tiempo me daba cuenta de que estaba explotada de que ganaba un mísero sueldo y yo creía que valía mucho más que todo eso pero en ese momento tampoco podía aspirar a más porque no había trabajo de nada vale además de eso estuve un año en el que yo que venía de estar en la universidad y de estar acostumbrada a estar en todas las fiestas con la familia de estar en todas las vacaciones con la familia y de estar en todo pues me metía un trabajo que fue este que os estoy comentando en el que me perdía todo todo y yo porque queréis que os diga soy una persona muy familiar soy una persona a la que le gusta estar en todos los bajos y me dolía yo cada vez que llegaba por ejemplo el día de la madre y yo tenía que estar ahí metía a mí me dolía yo cada vez que llegaba el cumpleaños de mi hermana que es en julio y yo tenía que estar trabajando pues me jodía y sé que mucho todos vosotros tenéis que hacerlo y que joder soy un poco quejica sí pero de salir de la universidad como os digo de tener todos esos placeres a perderlos de golpe pues me sentí súper mal de hecho también me pasaba que es un trabajo en el que como había confianza con esa persona con mi jefe pues en cualquier momento que yo tenía un día libre me llamaba y me decía que tenía que ir para allá porque ese día tenía que irse a comprar tartas y al final pues tenía que echarle una mano y ya me daría esa hora otro día y tú dices tío o sea tengo mi día libre planeado y ya ya está ya está jodido no es como que nunca estabas tranquilo en tu día libre además de que por supuesto nunca era domingo o sea los dos sábados y domingo eran los días que más he trabajado ahí los días que más y por supuesto todas las fiestas carnaval mi hermana salió de hecho de reina de aquí de las fiestas de alcantarilla y yo me lo perdí con lo que eso significó para mí porque para mí las fiestas de mayo que este va a ser el único año que no lo voy a ver porque me voy a arriba del país vasco las fiestas de mayo para mí son algo muy grande porque desde chica pues hemos estado metidas ahí en todas las peñas y con todo el mundo es un momento del año es dos o dos semanas en las que te juntas con toda esa gente que el resto del año no suele juntarte y la verdad que te lo pasas muy bien vale y os comes mucho bebes mucho pues imaginad que ese año que yo estoy trabajando en la panadería mi hermana se presenta reina y la elige y yo me pierdo todos los acontecimientos prácticamente pues para mí fue doloroso también así bueno cuando yo ya me veía que estaba en la máxima de las mierdas que estaba ya súper cabrea del trabajo que estaba ya un poco agobiada que ya se estaban pasando un poco a la hora de pedir cosas encima de que cobras poco cobras tarde y mal a veces que cobraba el mes siguiente entonces fue cuando me salió el trabajo de telefonía y ya ahí fue como oh dios mío o sea y los cielos abiertos porque ya tendría los sábados tarde y los domingos libres iba a tener más estabilidad económica porque en ese momento me acababa de independizar con vanes y una vez que pasó el año en el lugar este de telefonía pues ya empecé también a sentirme un poco agobiada porque mi jefe no sé yo sentía siempre como que esperaban más de mí cuando yo para el público era considerada una persona agradable y que daba buen trato además de que conocía bastante bien los teléfonos pero ellos no sé no les terminaba de cuajar como yo era entonces al fin y al cabo yo también me sentí súper incómoda pues hubo un momento que tuvieron que hacer reducción de plantilla y como ellos eran dos jefes y yo lógicamente la que había que reducir la jornada era mí y yo con media media jornada no podía más vivir por lo que dije que lo siento mucho pero que me iba a buscar otro trabajo a sabiendas de que podía ser que no encontrara nada vale me puse a buscar otro trabajo mientras que estaba terminando mi última semana allí en telefonía y la verdad que yo ahí fue cuando más en la mierda me sentí o sea yo estaba en un momento en el que me iba a casar en el que mi pareja todavía no era legal en el que mis padres estaban no estaban muy por la labor de en caso de que imagínate yo me quedara sin trabajo ellos poder acogernos a las dos en casa sino que sería yo la única era un momento muy malo muy malo y yo no me veía saliendo de casa no me veía perdiendo esa casa en la que ahora estoy porque estoy súper contenta y me gusta mucho no me veía perdiendo mi independencia no quería dar la razón a todas esas personas que durante tanto tiempo me han dicho tú no vas a poder hacerlo bueno pues una semana después encontré trabajo un trabajo en el que me pagaban más en el que yo tenía un poco más independencia en el que tenía más tiempo libre incluso en tres semanas súper contenta muy contenta pues dos meses después me ascendieron de puesto así que en periodo de prueba pero me ascendieron de puesto y ahora hoy día estoy súper contenta me gusta lo que hago me gusta mi trabajo y por eso quería deciros que cuando más en la mierda estáis es cuando ahí al final sale sale lo bueno y os vais a encontrar en un momento de vuestra vida muy positivo pero para eso tenéis que pasar por el negativo y con los amores igual a mí me ha pasado que me han puesto los cuernos que me han humillado me han tratado fatal yo misma me he dejado humillar he sido muy tonta cuando he sido más joven y yo misma pues me he dejado hacer todo eso porque en vez de cortar de raíz muchas veces aguantaba 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 pensando que esa persona iba a cambiar o iba a madurar porque era una persona que era menor a mí me he dado cuenta que a raíz de eso y por haber pasado por todo eso es que hoy tengo habanes y es que hoy tengo una estabilidad y hoy tengo pues todo claro estoy súper contenta con lo que tengo y si tengo que volver a pasar tengo que volver a nacer tengo que volver a pasar por todo lo que he pasado para llegar hasta ella lo volvería a hacer otra vez sin duda por eso mi reflexión es hay que estar en lo más bajo para conocer lo más alto así que si estáis en un momento de lo más bajito pues ya lo sabéis seguro que muy poquito os llega lo bueno y si estáis en lo más alto pues cuidarlo mantenerlo todo lo que se pueda y disfrutarlo así que nada más chicos uno derrón más otro día más y vamos al vamos